El pollo que me amó Servicio secreto La situación en Tahití es crítica, P Por eso llamé a mi mejor agente Oh, ahí está. Señor Hooper, le presento a Boo, James Boo, grado AA7 Boo es un experto en contrainteligencia. Nadie lo hace mejor Sí, Jenny P tiene razón. Es un genio Es un pollo ¿Qué? Es un pollo, P. Un pollo gigante. Nunca atrapará al Dr. Negación Nunca digas nunca jamás, Hooper Te digo que es un pollo gigante. Yo me voy de aquí, P. ¿Qué? Ah, que te tienes que ir. Muy bien. No te preocupes por nada. Boo es perfecto Boo, esto es sólo para tus ojos. Es el malvado Dr. Negación Construyó un lanzador de misiles en Tahití. Tu misión es ir ahí y prevenir que destruya al mundo Quiero que te lleves esto. Los del laboratorio me dijeron que se llamaba Bolígrafo o algo así Ten cuidado, chorrea Primero bombardearemos las ciudades Nueva York, Moscú, Pocoima y luego el mundo ¡Miren! ¡Es Boo! James Boo, grado AA 7, desastre de él. Granadas de gallina Ya lo tenemos. Se acabó el juego, Boo James Boo. ¡Acábenlo! ¡Alto! ¡Es un pollo! ¡Aaah! ¡Es un pollo! Les dije que era un pollo ¿Sabes cómo me gusta el pollo? ¡Frito! ¡Te dije que era un pollo! Lo siento mucho, Rupert. No tenía idea que Boo, James Boo, era un pollo. Sí, el pollo que me amó. Siempre te disfrazas, quieres ser humano. Y no eres un hombre, eres Kikiriboo. Dime tú, Kikiriboo, ¿por qué no eres un pollo más normal? Usas disfraces, quieres ser humano. Y no eres un hombre, eres Kikiriboo. Dime tú, Kikiriboo. Dime tú, Kikiriboo. Dime tú, Kikiriboo.